Ya comienza Racing Táctico, el programa donde se debate y se analiza toda la información del mundo de la academia. Racing Táctico, el programa del hincha Racing. Comunicate con nosotros, nos podés buscar en las redes sociales como Facebook, Racing Táctico. Y en Twitter como arroba Racing Táctico. Ahora, si nos querés mandar un mail, lo podés usar a rassintactico arroba gmail punto com. Muy pero muy buenas tardes, bienvenido a otro programa más, muy como arrancamos ya, la emoción todavía latente del sábado a la noche, de la fiesta de la academia que vuelve a ganar el clásico. Pero bueno, ahora sí, muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Racing Táctico acá, en la de 1400, radio punto, radio punto com punto ar, radio punto com punto ar, para escucharnos a través de internet, si quieren llamar al 4371-1962-4371-1962-1171-54-86-51-1171-54-86-51-1171-54-86-51, para llamar para opinar sobre la academia, sobre este presente, la academia primero en el grupo, ganadora del clásico, invicto, el que más puntaje sacó entre los dos grupos, la gagoleta, o el equipo de Fernando Gabo, apareció desde la fecha 3 frente a Argentino Juro, para mí un ratito antes de una fecha anterior frente a Defensa y Justicia, que no lo pude mantener, porque es un gran rival, pero a partir de ahí empezó a haber un cambio de fútbol de idea, y hoy la academia se encuentra primera en su grupo, primera la academia, luego de vencer en el clásico, 2 a 1 a nuestros vecinos, que bueno, pasó otro partido más, quieren sacarle rédito a algunos periodistas conocidos, no famosos, famosos, no es, conocidos, porque trabaja en un ambiente de televisión, deja de ser partidario, no deja de ser partidario cuando está en la tele, y se quiere hacer gracioso, pero bueno, hay que dejarlos que hablen así, hay que dejarlos que se crean, que siguen en sus épocas doradas de los 70, hoy en día, el presidente de la academia marca que de los últimos 5 clásicos, ganó 4, algunos fundamentales para el campeonato, como el de, el de, el gol de Saracho en el 3 a 1, la chilena de Licha, por Copa Libertadores, también con un gol de Romero y de Gou, los últimos partidos de Racing fueron muy importantes en el clásico, sacando uno solo, que fue que se perdió, y ahí, por, no se dio, con una mal planteo de Piz y todo lo demás, después Racing ganó los últimos, 4 de los últimos 5 clásicos, la academia presente, hoy me voy a encontrar solo acá, porque bueno, Claudio, empezó con su negocio, con sus kioscos también, el Ico de la Vadera, los martes no llegan, el viernes estarán los dos haciendo el programa, pero bueno, recuerden, nos pueden seguir a través del Facebook Racing Táctico, estamos en vivo en estos momentos, a través de ahí, esperamos los saludos, las opiniones, que opinan en ida y vuelta con ustedes, como hacemos siempre, a través de nuestra página de Facebook Racing Táctico, estamos en vivo, Twitter, Instagram, arroba Racing Táctico, a través de las aplicaciones TuneIn, iVox, para interiores programas, estamos todo el día ahí, y nuestro canal de YouTube que día a día va creciendo, que va sumando más seguidores, lo mismo, le ponen seguir, campanita, todo como es ahora, lo mismo se lo hacen en Facebook, en Twitter e Instagram, nos ayudan a crecer, a seguir haciendo este hermoso programa, que ya van 7 años, van a ser ahora en junio, que estamos ahí haciendo Racing Táctico, Carlos Santacruz nos ha escrito, un saludo a la familia Santacruz de Resistencia Chaco, se escucha fuerte y claro, un abrazo, gracias, Carlos, un saludo para toda la familia ahí en Resistencia Chaco, gracias por estar conectados, esperamos a ver qué opinás del Clásico, Carlos, también podés opinar, además de mandar saludos, de lo que fue el triunfo de la Academia 12 a 1, en el Clásico de Avellaneda, de visitante, a 200 metros, donde tenemos el estadio ahí, el eso que tiene ahí, que bueno, los compañeros que fueron, reclamaron todos que no hubo señal para poder relatar, la idea de hoy era poner los goles de todos los medios partidarios acá, para ver cómo lo habían gritado, para compartir, somos todos gente amiga, por lo menos con la mayoría, pero bueno, el comentario de todos fue que fue imposible relatarlo, porque no andaba la señal, no tenían conexión, así que bueno, desgraciadamente podemos hablar del Racing Sport, y el show de Racing de Argentino Hernández, que vamos a estar pasando dentro de un rato, pueden ser en el segundo bloque, vamos a escuchar acá en nuestra conferencia de prensa, a Lolo Miranda y a Auche, si mal no recuerdo, también van a estar ahí en los audios de la conferencia de prensa del partido, ahí apenas terminó el partido, en el estadio, la cancha que tenemos al lado, ahí sin terminar, pero bueno, nada, gran triunfo de la Academia, que hay más gente comentando, que hay más gente conectándose al Facebook de Racing Táctico, espero los mensajes de ustedes, las opiniones, qué opinan, cómo lo vieron, dónde lo vieron, cómo lo festejaron, alguna apuesta que hayan ganado, hay una que es terrible, se viralizó, no sé si lo vieron acá Julián y Eduardo, el que lo saca a pasear con la correa, ¿no lo vieron? Después te voy a mostrar, terrible, con la correa, el hincha de Racing, buenos días, el amigo, con la remerente pendiente, paseándole una correa por la calle, adelante de toda la gente, la apuesta es una apuesta, yo trato de no jugarla nunca, porque después son muy duras, y hay que hacerla, así que, y encima lo peor de todo, que se viralizó por todo el lado, es más creo que está pusiendo el nombre, que era la persona que hacía el perro, terrible, durísimo, conozco gente que también ha tenido que poner mucha plata, este fin de semana y lunes, por apuestas de Fernet, dos o tres Fernet, te arruinan, económicamente, más de tiempo que el año, y más de eso lo de Litro, así que bueno, nada, la Academia venció, dos a uno a su eterno rival, que, el viernes pasado, acá en el programa comentábamos, que si Racing perdía el clásico, y si lo perdía de alguna manera, jugando convenía, más allá de doler, dentro de todo, se mantiene un día de juego, iba a estar parejo, pero es que si Racing ganaba, dejaba una linda bombita, un despelote, un quilombo, dentro de ellos, y así fue, más allá de que, hoy en día, hacen ellos lo que hacíamos nosotros, que nos burlaban, que son hinchas del hinchado, hasta su cuenta, página oficial, lo puso, y fue el hazme reír, y el insulto, los mismos hinchas independientes, por, por haber puesto, la figura fue la hinchada, pusieron en la página oficial, o sea que, madre mía, como están, nada, la academia, mereció ganar, por todo lo que hizo en el primer tiempo, mientras sigue los mensajes, Guillermo Torosa, ahora la gente, se lo dije, calentemos motores, y después ganábamos, lo que está al lado, es un pochoclo, no tiene forma de nada, tenés razón, tenés razón, Guillermo, pero bueno, donde viste el partido, con quien lo viste, también pueden ir complementando, también otras cosas más, como estaba diciendo, Racing, tuvo un muy buen primer tiempo, muy buen primer tiempo, pudo haber hecho otro gol, muy bien conectada a las líneas, creo que un mazazo, a los tres minutos, el primer gol de Racing, con una desmarca, de los jugadores de Independiente, que fueron a, a marcar a Copetti, y Chancalaya, encaró directamente al arco, podría haberlo jugado antes, con Auche, pero bueno, se la mandó a Chancalaya, el toque de suerte, que le rebota, pasa entre las piernas, del defensor, el palo, que le queda justo a Gaby Auche, que nuevamente, le vuelve a hacer un gol, a nuestros vecinos, mientras Jonathan Riggs, los arruinamos, se están matando, es decir, los arruinamos, tienen un problema muy grande, que ya lo venían tirando, desde hace rato, que lo tienen, fuerza Moyano, no te vayas nunca, como pedimos todos los hinchas de Racing, creo que, el primer tiempo, como decía antes, fue, mayoritariamente todo de Racing, más que justificado, fue, el irse ganando, 1 a 0, en el segundo, creo que, bajó el ritmo, pero creo que también, independiente fue, no fue mejor, fue presionando, más, fue más atolondrado, trató de llegar, porque tampoco hubo jugadas preparadas, si bien la del palo, es un rebote en el área, y otra más que pasa cerca, no fueron jugadas armadas, como ya, era más, que Racing se dejó, se dejó estar, que más, juego de independiente, y avance, más coordinado, acá, Carlos Santacruz, nos escribe, respecto al clásico, opino que ahora el equipo, está compacto, en todos los sectores de la cancha, destacándose el arquero, la defensa, anticipando, medio campo, triangulando, da gusto ver ahora, si, de hace rato, el equipo está, está, funcionando bien, como dije al principio, desde el partido, en defensa y justicia, más allá que se iba ganando 2 a 0, y se empató 2 a 2, ya ahí se mostró un funcionamiento, y contra Argentinos Juniors, directamente, ya arrancó, creo que esperamos, que con River hubiera sido, que pasai, la verdad que jugó muy bien, viene levantando el nivel, mereció ganar por más goles frente a talleres, y el clásico, bueno, los clásicos se ganan, a veces se puede jugar bien, a veces se puede jugar mal, como decía antes, si hubiéramos perdido, jugando como venía hasta el día de hoy, como viene jugando hasta el día de hoy, por lo menos no dejaba la idea, y bueno, se perdió, pero la idea de juego está, obviamente perdiendo con una mínima diferencia, pero si ganamos, le dejamos un lindo quilombo, el quilombo lo tiene, el insulto es a Moyano, más allá que lo quieran dibujar, en el aspecto de que, son 23, es la única chicana que tienen hoy en día, que son 23, que son 19, de los últimos 5 clásicos, Razzie ganó 4, que quieran demostrarnos, que no les afecta, si les afecta muchísimo, porque están haciendo, les está pasando todo lo que no pasó a nosotros, todo lo que no pasó a nosotros, el tema es saber que si se la aguanta, pues ya van 20 años que no ganan nada, te quieren contar la sudamericana, cuando nosotros no nos dejaron contar la supercopa, entonces, para todos es igual, Rodrigo Rodríguez, saludos a Racing Tactics, el clásico más importante, con 9 contra 11, 9 del 2 del 20, ese es el mejor, que lo vi en el cilindro, los dueños de Avellaneda, y tienen inhibido todo, hasta el wifi, y no sé cómo, no le cortaron la luz, que yo creo que la debe, que la deben, jajaja, saludos de Dolores, Buenos Aires, si yo estuve la noche, el clásico cortó la luz, estuve presente ahí, ojo, digo que, bueno, el wifi no andaba, porque tuvieron problemas, como decía antes, de todos los demás colegas, para transmitir, o casualidad, creo que casi ninguno, Racing Sport, transmitió a través de un celular, porque no había forma de cómo hacerlo, la gente amiga de Planeta Racing, con Nachita, Rosa Zurita, no recuerdo que más estaba, tampoco querían transmitir, nuestros amigos de show de Racing, con Fede Tedesco, y Argentino Hernández, si, les complicó, vamos a estar pasando, en unos segundos, el gol, por lo menos, relatado por, Adrián Pandiani, que fue, que no es relator, él es comentarista, y fue, el capitán, campeón de Proyección 86, de Racing Proyección 86, que estaba trabajando, para Racing Sport, fue comentarista, tuvo que relatarlo, también lo se escucha muy bien, y el de Argentino Hernández, para el show de Racing, que siempre pone un cantito, ahí, entre medio de todos los goles, muy buenos, pero bueno, mientras siguen entrando los mensajes, Jonathan Rios, el segundo tiempo de intermediente, fue vergüenza deportiva, si no hacían eso, en el segundo tiempo, la gente los liquidaba, son 19, no hay que seguir con el relato, de los amargos, ellos siguen contando los 23, pero bueno, la academia, que sean 19, 23, la realidad, es que Racing últimamente, está mejor parado, ganó los últimos, 4 o 5 clásicos, viene de salir campeón, hace poco, ellos no tienen campeones, quieren matar a Sudamericana, tienen un problema enorme, institucional, que cada vez, se dilata, se ve que es más grande, y nosotros, bueno, humildemente, con un equipo, que empezó a funcionar, creo que, cuando ya vuelvan todos, Rojas ya entró el otro día, apareció un poquito, mandó un taco, en un lugar, que no es para mandarlo, a mí lo único que me preocuparía, es que, con el equipo ya armado, creo que todos estarían de acuerdo, de que el único cambio, que tendría que haber, sería el de Chancalay, por Cardona, cuando volvó a Cardona, que hoy entrenó casi a la par, de los compañeros, ya hizo fútbol en el campo, entrenó casi a la par, es un buen indicio, ahora no hay fecha, puede ser que se recupere, para el partido, en frente a Sarmiento, de Junín, en el cilindro, pero, creo que, en líneas, generales, el equipo está armado, no quisiera, que con la recuperación, de Rojas, Gabo vuelva, de la idea anterior, de, que vuelva a poner a Rojas, que saque a Alcaraz, porque creo que, el equipo que gana, no se toque, menos cuando viene Invicto, terminando esta primera, no terminando esta primera parte, porque el torneo sigue, pero bueno, esta parte del torneo, Racing llega, sumando, el mayor puntaje, entre las dos zonas, llega Invicto, jugando muy bien, la verdad que hoy en día, es el del mejor del torneo, no el mejor del fútbol argentino, en estos momentos, es el mejor del torneo, porque para mí, el mejor del fútbol argentino, sigue siendo Riro, no se hace al traspí, del clásico, Racing está ahí, pero, hoy en día, es el mejor del torneo, para, para que, llegue a esta parte, que bueno, uno pensaba que, que no sabíamos, con que no hacíamos contra él, porque recordamos, que Gabo, contra Argentinos Juniors, si no ganaba, decíamos que estaba, en la cuerda floja, o que sacaba malos resultados, contra el clásico, sería el último, y hoy lo vemos, suerte, inteligencia, conexión, podemos hablar de los jugadores, que están muy conectados, muy compenetrados, con la idea de Gabo, me parece muy bien, que Gabo, repita otra vez, en la conferencia de prensa, que no son candidatos, que están compitiendo, porque ya si que sos candidato, relajás, hay que competir, el fútbol argentino, es muy parejo, hoy estamos primero, mañana no se sabe, cómo podemos terminar, mientras Rodrigo, lo dice, peor que nosotros, lo están pasando, y eso le pasa por reírse, de nosotros, en su momento, si, todo vuelve, lo están pasando, hay que ver si se lo aguantan, nosotros lo tuvimos, aguantamos todo, decían, presidencia de univisiones, clausura del estadio, depósito de papa, no teníamos calefón, jugar los partidos, en el mismo día, por el campeonato local, y por la libertadora, que no nos cambiaban, ahora hay que ver, como decía el gran amigo, que se hizo viral, desde hace años, ardan, hay que ver si se lo aguantan, hay que ver si, si van a estar, aguantando todo esto, se arreglan, que no habíamos subido, ni saliendo campeones, habíamos ascendido, por octagonal, ellos entraron en cuarto, y lo tuvieron que robar, la cara en la final, de la plata, ahora quieren contar, contar a sudamericanos, cuando nunca lo contaron, la supercopa, varias cosas, que bueno, todo vuelve, dice acá, Rodrigo López en la vida, es una rueda, y todo vuelve, así es, nosotros tenemos que ser inteligentes, y tenemos que disfrutar, este momento, exigir más, no quedarnos con esto, exigir que, que se arreglen otras cosas, también institucionalmente, que le faltan, parte del estadio, lo que es el tista, la infraestructura, no todo tiene que ser, ni rosa, ni topa, lo hay que disfrutar, en el momento, hay que seguir exigiendo, no hay que dormirse en los laureles, creo que Racing está pasando, futbolísticamente, lo que todos estamos esperando, todos queríamos lo mejor, Dago encontró el equipo, encontró la idea, los jugadores entendieron la idea, de estos jugadores, que le criticamos, que fue, algunos con BKSS, que bueno, si no hubiera sido por la pandemia, otra hubiera sido el histórico, el lío que hubo atrás, después con la salida de Diego Milito, y las internas en la comisión directiva, que hoy en día también siguen, hay una pequeña diferencia, entre Blanco y Jiménez, pero bueno, los triunfos tapan todos, espero que eso no vuelva a afectar a Racing, como pasó en su momento, como decíamos, después de la pandemia, a Racing le costó arrancar con BKSS, el BKSS se fue, vino Pizzi, con una idea totalmente diferente a todo, nunca le encontró la vuelta, algunos ahora dicen que estos jugadores, los eligieron Pizzi, que al final funcionaron, después del eligido Pizzi, pero nunca se hizo funcionar, después sube, agarró un hierro caliente, con el Alberto Freita, en un momento complicado, nos vemos acá en el operador, un abrazo, nunca le encontró la vuelta tampoco, Gabo agarró el final del torneo, y entrando a la Sudamericana, clasificando por la ventanita, pero bueno, la academia ahora encontró, desde la fecha 2, de Defensa y Justicia, a mi gusto, como dije antes, la idea de juego, se empezó a acentuar muy fuertemente, de muy buena idea, frente a Argentinos Juniors, y es el día de hoy, que la academia sigue puntero, son las 4 y 20, 6 y 4 y 20, parezco un esquete de Luthier, de la radio, que va nombrando el horario para atrás, bueno yo voy a arrancar con los goles, mientras voy estirando, ustedes quieren seguir participando, Jonathan Ríos pone, exacto, somos un club grande, y siempre hay que aspirar a más, futbolísticamente e institucionalmente, por eso no hay que dormirse en los laureles, y hay que seguir exigiendo, lo que se venía exigiendo, cuando futbolísticamente está mal, que el predio Tita no tiene vestuario, para la primera, algo horrendo a esta altura de la vida, que el estadio tiene que estar, habría otras prioridades, que en vez de hacer un ascensor, en el estadio, para modernizarnos, hubo varios proyectos, nunca se llegó a presentar, pero bueno, mira vamos a arrancar, perdón por la desproligidad, pero bueno, pero más en el último momento, los colegas y amigos, vamos a arrancar por Racing Sport, Adrián Pandiani, que no es relator, yo estuve con él comentando, que el programa de ellos contra el River, es muy pasional de Racing, algún día lo vamos a sacar al aire, para que cuente, todo lo que hizo, cuando se fue a la B, es terrible, Adrián Pandiani, que fue, como dije antes, capitán, de los juveniles, de proyección 86, en el año 83, y debutó, desgraciadamente, cuando el partido de Racing, ya estaba descendido, frente al clásico, después estuvo, porque Racing, en esa época, rifó todo, terminó jugando en los Andes, pero bueno, es muy gracioso, acá solamente está la parte del gol, pero, si uno podía escuchar, lo que era el partido, lo que decía, de donde estábamos jugando, es más, me ha mandado videos, de que esto mentira, que la cancha no está terminada, y nada más, pero bueno, acá vamos con el primer gol, perdón la desprolegibilidad, si suena mal, porque evidentemente, no hubo, no había, muy buena producción, ahí al lado, ahora si de propósito, quien lo sabe, pero bueno, vamos con el primer gol, de Racing, relatado por la Gran Pandaria, para Racing Sport, a ver que opinan, hoy hay que ganar, gritan, los que caigan un cuarto, en un torneo, de Nacional B, de acuerdo, para la suba de Grondona, y la final está robando, bloqueado, para retovar, Pino que el vingingo, va para arriba, falta competencia independiente, tres jugadores al mismo, el régimen de la defensa, que al final, ellos brincar al 38, de la resa, un torneo, y un torneo, ¡ESHRUOR! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Gol! 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 ¡Rassin lo gana en casa del vecino! ¡Gol! 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 Sintáctico, el programa del hincha de Racing. Y bueno, continuamos con más Racing Táctico acá en la M1400 Radio. Radio.com.ar, radio.com.ar para escucharlos a través de internet. Si quieren llamar al 4371-1962-4371-1962 o al celular de la radio 117154-8651. 117154-8651 para llamar, para opinar sobre este presente de la academia. Estoy quedando sin... ya se me lengua la traba, como ha sido un amigo. De acá estaré tirando, pero bueno, le recuerdo, Claudio hoy no puede venir. Y Nico tampoco llega, así que acá haciendo el programa solito con el acompañamiento de todos ustedes. Y es Julián acá en el control ahí, manejando todos los hilos para que salga todo de la mejor manera posible. Pero bueno, hablamos del clásico, seguimos hablando del clásico. La academia, bueno, venció 2 a 1. Un segundo tiempo, un primer tiempo muy bueno. Un segundo tiempo donde fue más que nada empujado por el rival. No por mejor juego, sino más por ir al ataque a los ponchazos. No tuvo ni idea tampoco. Los ataques eran muy... No rebuscado, pero no había nada tácticamente preparado. Y Racing, con poquito, aguantando. Con cambio de jugadores, con el regreso al fútbol de primera edición al equipo de Rojas. Que sacó un sablazo abajo del arquero cuando no había otra forma de jugar. No había otra forma que tenía que hacer. Creo que... Me gustó que no se ha gritado así, ¿no? Estamos todos esperando que aparezca Rojas. Pero bueno, el equipo ya está armado, como dije antes. Creo que algo no creo que vaya a cambiar la idea de juego. Creo que ya está todo más que dicho. Que los 11 titulares de Racing son estos. Y a mi gusto, y a mi gusto, como voy a repetir, nadie tiene la verdad. A mi gusto, cuando vuelva Cardona, que hoy ya casi entrenó en la par. Sería el cambio obligado por Chan Calai. Después creo que el resto ni se puede jugar. Bueno, Mena, obviamente. A ver. Estamos hablando de que son... Terían tres cambios. Arias por Gómez. Que Arias tendría que volver a ser el arquero titular. Mena por Piovi. Que se la está poniendo bastante complicada Piovi a Mena. Mena ya estuvo en el banco de suplentes. No lo quisieron arriesgar. Racing juega el 27 de marzo por la Copa Argentina. En frente a Juventud. Girocitero de Salta. En Santiago del Estero. Si mal no recuerdo. Por eso el fútbol no para. Más allá de que ahora juega la selección. Bueno, este fin de semana juega, ¿no? El viernes contra Venezuela. Ocho y media. La doctora Martínez tiene COVID. No va a poder estar presente. Creo que a ver los jugadores más. Que no juegan. También por lesión. Pero bueno. A Scaloni traje un par de... Mandó a llamar un par de juveniles. Como para ir adaptándolos a la selección. Sigan sin entender por qué no está Saracho citado. Que está teniendo un muy buen presente en Brasil. La verdad que bueno. Habría que preguntarle. Pero bueno. Como anda todo dulce con la escaloneta. Nadie le pregunta nada. Nadie le refluta nada. Así que vamos. Ya estamos clasificados. Se sabe que Argentina va a ser cabeza de serie en el Mundial. Pero bueno. No sé cuándo. Ni cuando hace el sorteo. Pues a fin de año. En los meses del sorteo. Pero el Mundial es a fin de año. Va a ser el único... Por primera vez creo en la historia. Que hace en otra etapa del año. Porque creo que el clima en Qatar. No es el ideal para jugarlo en julio. Por ahí. Así que bueno. Fin de año. Estaremos festejando año nuevo. Racing campeón. La selección argentina campeón. Todos juntos. Vamos a estar festejando. Ojalá. Dios quiera que sí. Pero bueno. Como decíamos. Racing en el segundo tiempo. Fue puro aguante. También desprolijo. Con algunos jugadores cansados. Físicamente no lo llegó a aguantar. Creo que el primer tiempo del esfuerzo. Y parte del segundo. Se notó en algunos jugadores. Los que entraron. No desentonaron. Pero trataron más o menos de hacer lo que se venía haciendo. Algo que remarca mucho. Los jugadores. Que el que entra. Siente la misma necesidad. Y la misma obligación del que es titular. Porque saben que van para el mismo lado. Todos unidos. Yo me digo que reclamaba. Que habían borrado todo de milito. Que era el Racing positivo. Desapareció. Ahora es el todo junto. Ni el marketing del ERP positivo. Que dejó. De milito. Limpiaron todo de a poco. Ahora es todos juntos. Está dando suerte. Está trayendo buenos agudos. Todos juntos. Pero bueno. El Racing con lo poquito que hizo en el segundo tiempo. Demostró que tácticamente. Fue a los 40 al segundo tiempo. Con los dos laterales al ataque. Tanto Mura como Piovi. Fueron al ataque. Pues se podría haber quedado. Viendo como estaba todo. Se podría haber quedado aguantando. Con sus defensores atrás. En el córner. Que el córner roja nuevamente. Tiró un córner por abajo. Muchachos. Practiquemoslo a la semana. Eso no se puede hacer. Pero un futbolista profesional. Patear un córner. Abajo al Racing. No que entre al punto de peor. Un poquito más para afuera. Para que acabe sea alguno. Pero bueno. Racing termina. Haciendo el 2 a 1. Con Mura y Piovi. Entrando al ataque. Mura juega con Neri Domínguez. Neri Domínguez que le pasa la pelota a Piovi. Como todos saben. Piovi centro. Mura que se la baja. Copetti. Copetti define. Con una defensa dormida. Poniendo el 2 a 1. Dando un baldazo. De más frío ahí adentro. Porque hay que decirlo también. Para marcar un 2 a 1. Y marcar este presente futbolístico de Racing. Que sigue en alza. Terminando primero en su tabla. Porque el río era el perder. Defensa y justicia al empatar. Y unió también. Dejaron a la academia. En el primer puesto. Que va a estar esperando para el otro fin de semana. Sarmiento de Junín. Vendrá a dicha Racing. No lo sabemos. Pero antes. Tiene partido de Copa Argentina. Frente a Gimnasia. Y tiro de salta. Pero tenemos más audios todavía. Ahora sí. Bien realizado y preparado. Vamos a escuchar primero a los jugadores. ¿No ves? A Lolo Miranda y a Gaby Auche. Después de finalizar el partido. En el triunfo de la academia. Por 2 a 1. En el clásico. Ahí. Lo que ha llegado en el estadio del presidente Perón. Vamos a escucharlo. Tenemos a favor algo positivo. Que acá hay un plantel. Que entra uno. Sale otro. Y entra con las mismas ganas. Y es solución. Que eso es lo importante. Así que. Nada. Le damos mucho valor. No conseguimos nada. Obviamente que es un equipo en crecimiento. Queremos seguir de esta forma. Como le dijo el entrenador. Compitiendo en todas las canchas. ¿Por qué no pudieron sostener ese nivel que había mostrado en el primero o en el segundo? No. Obviamente que Independiente. Segundo tiempo. Un poco. Tratando de dejar espacio atrás. Se fue para adelante. Bueno. Una jugada ahí que no pudimos cerrar bien. Y vino el empate. Otras que la verdad vinieron con muchas ganas. Pero. Nada. El equipo se plantó. Por eso. No le saco mérito al rival. En ese. Periodo de partido. Que no pudimos nosotros contrarrestarlo. Pero le doy mucho valor al primer tiempo. Y aquel equipo no bajó los brazos. Y se llevó un triunfo. Que lo necesitábamos. Que lo merecíamos. Y que obviamente nos da mucha. Mucha satisfacción. ¿Cuál fue ese click que hicieron? Después de las dudas. Que generaba el equipo. Para empezar a ganar. Y hoy dar confianza. No. Las dudas. Internamente. Nunca estaban. El partido con Defensa y Justicia. Por ahí nos lamentamos. Pero es un gran rival. Y lo está demostrando. Creo que. Ese día. El punto. El punto. Al final del torneo. Obviamente. Que va a valer. Y mucho. Pero. Definitiva. Las dudas internas. No estaban. Y seguimos. No conseguimos nada. Que seguir ratificando. Lo que estamos haciendo. Pero le doy mucho valor. A eso. Que hay un plantel. Y que. En definitiva. Todos tratan de ser solución. Cuando le toca. La última. Siete goles ya tenés contra Independiente. Es un rival con el que te va bien. La verdad. Muy contento. Que yo sé muy respetuoso. Muy contento. Porque sirvió hoy para un momento ponernos arriba. Ganar. Y obviamente que es lo más lindo. Después. Todo eso. Obviamente. Uno siempre quiere hacer goles. Todos los partidos que juegas. Independiente sea cualquiera. Pero. Con mucho respeto. Obviamente que. Que lo más importante. Que hoy ganamos. Y que sirvió también. El gol para hacerlo. Un partido muy difícil. Como dije. La verdad que. Ellos sabíamos que por ahí no venían jugando bien. Pero con su gente. Siempre te empuja. ¿No? La gente siempre te empuja. Y bueno. Creo que se llevaban un empate merecido. Pero bueno. Nosotros lo buscamos hasta el final. Con otra arma. Quizá. Por ahí nos deslucimos un poco el segundo tiempo. Pero lo fuimos a buscar siempre. Y bueno. Nos llevamos tres puntos merecidísimos. Recién a usted decía. Nosotros nunca tuvimos dudas. Pero ¿cuál fue el click por el que se empezó a ver. Se empezaron a ver los argumentos futbolísticos de ustedes. Y empezaron a ganar. No solo puntos. Sino también confianza. La pretemporada. Fue fundamental. Tener una pretemporada completa con este cuerpo técnico. La verdad que. Así como nos bancan ellos. Nosotros lo bancamos dentro de la cancha. Hoy se ve que el que entra. Lo hace igual o mejor del que sale. Y bueno. Somos un grupo árbol. La verdad que. Lo vivo recalcando. Porque es así. Somos un grupo enorme. La verdad que. Nos matamos en la semana. Y puede jugar cualquiera. Y lo hace bien. Así que. Eso creo que es la base. Y vos también revertiste. También. Un mal momento. Y ahora está siendo figura de este equipo. ¿Qué pasó en el medio? Sí. No. Bueno. Charla con Fernando. Confió mucho en mí. No le podía fallar. Somos dos. Dos tipos de palabras. Y bueno. Creo que se está viendo eso. Estamos cumpliendo los dos. Nos prometimos respeto. Y bueno. La verdad que. Que estamos muy bien. Más allá de eso. Estoy muy contento de estar acá. Estoy muy contento de estar en Racing. Siempre lo dije. Jamás pensé en irme. Jamás pensé. En tirar la toalla. Y bueno. Hoy se están viendo los resultados. Que. Más allá de que sean pocos partidos. Uno es feliz. ¿Y ustedes sentían también que lo tenían que respaldar a Gago. Adentro de la cancha. Con un buen nivel? Sí. Creo que se ve. Se ve eso. Se ve eso. La manera de jugar. De intentar. Hoy por ahí. Un partido a lo último. Donde ellos presionaban. Nosotros todo el tiempo intentamos salir jugando. Y creo que eso se ve. No nos apichonamos en ningún momento. Y bueno. Nada. Vamos a pasar las palabras de Gaby Auch. El demonio. El demonio manda al diablo. ¿No? Y de Loro Miranda. Loro Miranda. Que bueno. Lo pustearon la gente de al lado. Pero bueno. Se lo vio muy identificado. El día que fue con el gol de la banana del Chelo Díaz. Que lo gritó como loco. Parece que no tiene. Esa es una cosa que ellos tienen ahí mal. ¿No? Que no tienen sentido de pertenencia. Porque Loro Miranda. Descendió con Independiente. La famosa foto. Creo que era de Olé. Que estaba llorando. Y ahora está de este lado. Y lo grita a los goles. Y lo festeja. Lo pusteaba. Salió. Hizo el cambio. Gago. Pero. La imagen de él gritando el gol. Es todo un síntoma. Y la periodista. La colega le preguntaba. Que había levantado el nivel. La verdad que se lo vio muy bien. Como decíamos con Claudio. Gago. Una de las cosas que dijo. Cuando llegó a recuperar a muchos futbolistas. Creo que el más notorio. Es el de Loro Miranda. Bajó muchísimo de peso. Se lo ve muy activo. Para algo lo que había traído de Cacense. Que lo conocía. Porque le dio estas cualidades. En Racing. No lo había llevado a demostrar mucho. Después prácticamente fue nulo. Muy resistido. Desde acá también. Porque hay que decir la verdad. No es que nosotros siempre tiramos flores. Fue creo resistido por todo Racing. Y este torneo arrancó de muy buen pie. Con muy buen estado físico. Participando. Lo que uno espera que haga. Y lo que veo. Que todos están compenetrados muchísimo. Con lo que es el técnico. La idea del técnico. Que también lo decían los jugadores de Aldo Sibi. Que se sentían muy cómodos con Gabo. Gabo los hace participar mucho. Les dolió. A Aldo Sibi no se haya ido. Pero bueno. La idea que Gabo pretendía hacer en Aldo Sibi. Que uno lo pudo ver en vivo. Cuando jugó contra. Empatamos a dos en el presidente Perón. Con Pizzi como técnico. Le pegó una paliza táctica a Pizzi. Y Gabo impresionante. Pero bueno. Los nombres de los jugadores de Racing. Hizo que lo pudiera empatar. En Aldo Sibi no tenía este nivel. Que tiene Racing de plantel. Pero bueno. Hablando de eso. Acá Gustavo Rangel nos escribió. Ahora gente. Para los que se quejan por los cambios. Les digo que no hay nada más. Para poner en el banco. Ese es el recambio que hay. Si totalmente. Gustavo. Yo no sé quién se quejará. Desde acá no. Es lo que hay. La verdad. No hay mucho más. Si vemos también que muchos juveniles. Fueron dados a préstamo a otros clubes. La reserva hoy perdió 2 a 0. Un gol que se come Juvenil Cuello. Ahí. Terrible. Pero bueno. La reserva de Lagarto Fruita. Que sacó 3 puntos. 4. Creo que 4 de los últimos 21. De muy bajo nivel. Sabemos. Lagarto es un tipo que ama Racing. Pero bueno. Está haciendo lo que puede. Que le diezmaron lo que es la reserva. Muchos juveniles. Dados a otros equipos. Y bueno. Lo que hay. No está al nivel de lo que tendría que estar. Racing está pasando muy mal. En la parte de la reserva. Algo que ya venía pasando. De hace rato. Que no le encontraban la vuelta. Y bueno. Lagarto tampoco lo está poniendo a encontrar. Perdió el clásico hoy a la mañana. Que lo pudieron ver en directo. Atrás de la página de Racing. De Facebook. Así que bueno. Desgraciadamente. Sigue en caída libre. Lo que es el... La reserva de Racing. Hablando de todo un poco. También para variar lo que fue el clásico. Hoy hubiera cumplido 77 años. El gran Agustín Mario Cejas. Campeón local de América del Mundo. Siempre lo recuerdo. La gratitud permanente por la página oficial de Racing. Como sabrán. Se retiró de la academia en los años 80. Terminó atajando para la academia. Un monstruo que se fue muy pronto. La verdad que... El gran Agustín Cejas. Hoy cumplió el 77 años. Saludos para toda la familia. De este ídolo de Racing Club de Avellaneda. Para todos ellos. Para toda su familia. Mandar un saludo enorme. Hoy también se realizó la vacunación antiripal. Para el plantel de fútbol profesional. Cuerpo técnico y auxiliares. Y a la vez de esta imagen. Apareció nuestro amigo El Chelo Díaz. Poniendo mensaje. En Instagram. Diciendo perdón. Pensé que no se habían vacunado. La vacuna la habían dado el sábado. Durísimo. Y genial. El Chelo Díaz. Como siempre. Que estuvo a punto de venir. Y la pasa de libertad. Quería mucha plata para liberarlo. Y si no hubiera estado presente. Quizás. Quizás. Qué sé yo. Cómo hubieran dado. Pero bueno. Demuestra. Al día de hoy. Su amor por la academia Racing Club. Recuerdo que el Chelo Díaz. Llegó porque Mauricio Martínez. Se había lesionado. Si no hubiera llegado nunca. Y demostró una calidad impresionante. Así que bueno. Como siempre. Pendiente de la academia. Posteando algo de Racing. Un grande. Se cumplió lo de Rodrigo De Paul. Que dijo. Que Auchi iba a hacer un gol. Que era su ídolo. Así que bueno. Rodrigo De Paul. Ya está acá de Argentina. Para jugar este viernes con la selección. Así que bueno. Se siguen. Los ex Racing. Que sabemos que algún día van a volver. ¿No? El sentido de pertenencia. Rodrigo De Paul. Y mucho. La Autona Martínez. Y mucho más. Que están dando vueltas por el mundo. Jugando. Defendiendo los colores de la selección argentina. Cuando les toca. Y llevando Racing bien presente a todos lados. En el día de hoy. Los que jugaron más de 45 minutos del sábado. Tienen un regenerativo gimnasio del campo. El resto. Gimnasio. Pases con tareas aeróbicas. Cuadrado de posesión. Y fútbol reducido. Correa. Primera parte. Estuvo en la par. Pero diferencial. Y Cardona estuvo en el campo. Mañana hay práctica matutina. De los jugadores. Así que bueno. Ayer también hubo una cena. Para las campeonas del fútbol. Porque ganaron la Copa de Yaneda. Fueron unas ajadas por. Por la convención delictiva. Por Víctor Blanco. Las invitaron a cenar. A las chicas. Que ganaron después de. De la final. Frente a Independiente. La Copa de Yaneda. Así que bueno. Felicitaciones para ellas también. Que sea. Que no solo se los invite. Cuando ganan algo. Sino también que se los. Agasaje. Hay muchos deportes amateurs. En Racing muy bueno. Hay esgrima. La Sevilla del Parque. Está un lujo. Hay que recuperar la de Yaneda. Que la tenemos bastante. Ahí perdida. Mientras siguen entrando los mensajes. Jonathan Río le responde. Me gusta esto. Así le di vuelta. Gustavo Rangel. Pero te parece. Daba para poner a Rojas. Rojas venía de una lesión. Rojas todavía estamos esperando que aparezca. Creo que. Tengo esa mínima esperanza. Que después de tres años. Rojas se destape. Se saque ese miedo. Es como que tuviera miedo. Cada vez que juega. Como que no encara. Es el único día. Para mí. En la historia del fútbol. Que no encara a un jugador. Tiene un taquito. Donde no tenía que tirarlo. Como había dicho antes. Pero esperamos por el bien de Raz. Yo creo que todos los que entren. La rompan. Gusto. No guste. Como juega. La rompan. Copetti. Que haga. Que festeje los goles. Como hizo el sábado. Haciendo la gran licha. Después. Se le fueron encima. Porque había hecho un corazón. Un tiró un beso. Le explicó que era. Para su mujer. Que cumplieron tres meses de casado. Pero bueno. El árbitro le gustó. Un desastre. Ni una amarilla para ellos. Cinco para nosotros. Quiso compensar. Pero ni así pudieron. Y lo de Carlitos Algaraz. Terrible. Ah bueno. Lo de Piovi también. Diciendo. Lo de Insuba. Diciendo. Que fue un polvazo. Una bestialidad. Pero bueno. Está bien. Que lo digan. Si hubiera sido el rey. Lo hubieran dicho también. Así que no hay por qué. Alarmarse. Y decir eso no se dice. Y lo de Carlitos Algaraz. Saliendo del campo del vecino. Con la bandera. Envuelto en la bandera de Racing. Mirando a todo. Desafiando. Es increíble. Diciendo que la mejor hinchada del mundo. De Argentina. De Yardera. La tenemos nosotros. Algaraz. Ama a Racing. Un capo. Un guapo. El que agarra la pelota. Y no arruga. Va para adelante. Mientras acá. Seguimos teniendo un día de vuelta. Buenísimo. Que me encanta. Gustavo Rangeló. Dicen no. Pero a quien ponés. A Mena. Que tiene tres prácticas de solución. Agarré. Que gancha siempre para atrás. Y la verdad que a Mena no estaba para entrar. Creo que fue más para acompañar. Y agarré. Sigo insistiendo. Quiero verlo agarré del minuto cero. No con el resultado adverso. Como está entrando la mayoría de los partidos. O entraba. Quiero que agarré aparezca del minuto cero. Para ver que pueda rendir. Recordemos que tiene una lesión muy muy fuerte. Saca jugadores. Te saca la carrera. Le costó muchísimo volver. Y creo que le queda algo de. Me imagino. Y creo que uno estaría igual de. De temor. De no decir miedo. Pero de temor. Por repetir esa lesión. Pero me gustaría verlo a. A Garrea. Benjamín Garrea del minuto cero. Puede ser la Copa Argentina. Vamos a ver que va por largado. Por Racing juega el 27. Y después voy a jugar el 4. Si mal no recuerdo. Por el campeonato. Frente a Sarmiento de Junín. Vendrá a Licha López. Que raro va a ser a Licha López. Por primera vez. Frente a Racing en el cilindro. Con otra camiseta. Le darán placa. Le darán abrazos. Besos. El último ídolo. Que está jugando. De la Academia Racing Club. Porque el ídolo no es Franchela. Franchela es un hincha destacado de Racing. Hay que aclararle a alguno. Franchela es un hincha destacado de la Academia. Que actualmente es muy conocido. Muy reconocido. Y ganó un Oscar. Hay otros que no tienen a nadie. Ídolo futbolísticamente. Tenemos hoy en día. Otros tienen que ir hasta 25 años atrás. Como Bobo Chini. Nosotros tenemos en la actualidad. Los pibes de 15 años. Los vieron campeones. Los que tienen ellos. No los vieron campeones. Todo va dando vueltas. Como decíamos. Así que. Déjenlos quedar en algunos. Que salen a la tele. Se creen graciosos. Irónicos. Se están incendiando cada vez más. Viven del pasado. Se creen que nunca descendieron ni nada. Y a nosotros nos viene bárbaro. Porque ellos están yendo a pique. Fuerza Moyano. No te vayas nunca. Quedate acá. En la casa al lado. Dirigiendo como hacés con camioneros o peor. Pero bueno. A ver acá. Me encanta esto. Cortés cuello. No hay nada más en el banco. Creo clarísimo que faltó un 9 para traer. Podrata si había otro 9. Copetti salía seguro en el clásico. Sí. A ver. Si Correa no hubiera estado lesionado. Hubiera estado de titular. Que faltaba otro 9. Totalmente de acuerdo. Creo que es una de las falencias. Por eso tampoco estoy de acuerdo que ahora Capri salga a hablar por todos lados. Mostrando el pecho a los jugadores que trajimos. No. Faltó un 5 y faltó un 9. El 5 se pudo cubrir dentro de todo con Moreno. Alcaraz. Y se me fue el otro medio campo. Ya me estoy quedando sin palabras. Pero bueno. Moreno súper bien dentro de todo el medio campo. El 9. El 9. El 9. Sí. Hacía falta. Porque Racing. El 9. El 9. El 9. El 9. El 9. El 9. antes a Pablo Márboles con Racing Sport por los audios que mandó a las redes Argentino Hernández y a Fede Tedesco que en realidad me lo pasó el audio, desgraciadamente en las manos se pudo conseguir porque por casualidad hubo un problema de conexión para relatar el partido del sábado así que bueno, gracias a todo ello a nuestros colegas, amigos partidarios hay otros que no los pude contactar porque bueno, fue una idea en el último momento también mía, así que bueno, nada mandarle un abrazo a Claudio que le pudo venir, que está con su gran queosco ahí, bueno voy a decirlo Claudio H está manejando todo lo que es la red de futsal de Villa del Parque Femenino, oficial y acaba de conseguir también otro queosquito que cuando quiere decirlo va a decir él Nicolás de Vilas de la Marta no puede estar pero Nico es el señor queosco, tiene por todos lados sucursales, así que bueno, nada un gran abrazo para ellos, que el viernes van a estar ellos haciendo el programa analizando lo que va a ser el partido contra la Gimnasia y Tiro de Salta que jugadores llegan, que no que probará Gago que hoy estuvo en ESPN 90 minutos hablando, si mal no recuerdo así que bueno, teníamos también para pasar la conferencia de Gago pero bueno, la vamos a dejar para más adelante o la subiremos a las redes así que nada agradecerle a todos los que estuvieron conectados muchísimas gracias como siempre decimos de Racing Táctico el apoyo de ustedes nos hace seguir creciendo siete años ya al aire por muchísimos años más queremos estar gracias totales por participar por debatir por conectarse por seguirnos cada vez más a través del Twitter entran al Racing Táctico todos los días más gente se va sumando al Twitter arroba Racing Táctico al Instagram arroba Racing Táctico pueden seguir también nuestro canal de Youtube que está en todos los programas y antiguas entrevistas a ídolos de Racing y jugadores que eran actuales en su momento hasta creo que Copetti este creo que también está la que hicimos hace poco a Copetti así que bueno entran ahí al Youtube pero bueno en campanita me gusta como eso que ponen ahora todo el video me gusta seguir te quiero todo lo demás así seguimos sumando cada vez más seguidores y acá en el canal de Facebook en nuestra página de Facebook donde ya son más de cuatro mil y pico de personas que están conectadas gracias a ustedes porque sin ustedes que nos están apoyando no tendría gracia que estemos haciendo el programa así que bueno de corazón como siempre decimos como hacemos la prueba desde el cilindro cuando estamos visitantes muchísimas gracias por estar siguiéndonos les mandamos un fuerte abrazo ¿qué sigue ahora Juli? a las 8 o todo por millo de River viene ahora a las 8 a las 8 o qué a las 8 del programa de River todos bien ahora repiten pasión paternal los de suelos argentinos y luego están ahí después de todo millo acá que es en la 2400 radio punto nosotros nos reencontramos el viernes que viene a las 16 horas acá por la 2400 radio punto y por Racing Tactics en la página de Facebook muchísimas gracias a todos gracias por todos los mensajes esto fue todo espero que les haya gustado el programa aguante la academia carajo vamos Racing vamos Racing todavía ¿quién lo hubiera dicho? ¿quién lo ve? vamos a la academia carajo gracias a todos nos reencontramos el viernes a las 16 horas por la 2400 radio punto chau